Y esta es información de última hora, le informo, hay una movilización de emergencia por un incendio en Cuernavaca, Morelos. El siniestro es reportado en un inmueble de la colonia Vicente Estrada Cajigal. Ya están desplegados bomberos para intentar sofocar las llamas. Le reitero, esta es información en desarrollo. Estaremos atentos a lo que sucede en torno a este incendio. Gracias.